En la plaza multifuncional, a escasos metros de la jefatura de policía, un menor de 14 años asestó, presuntamente, una puñalada en el pecho a un joven de 20 años con la intención de robarle. La víctima fue quien se personó en comisaría pidiendo ayuda y sangrando abundantemente por el pecho. El grupo de menores de la Policía Nacional fue quien dio con el supuesto autor de los hechos, 24 horas después de lo ocurrido. El detenido carece de domicilio estable en Melilla y está acusado de un delito de lesiones graves y otro de robo con violencia. La Policía Nacional ha detenido a un joven de 21 años que ocultaba en un vehículo a dos inmigrantes en un doble fondo. Los hechos ocurrieron en la frontera de Vinanzar. Los agentes solicitaron la documentación al conductor del coche que pretendía entrar en Melilla cuando comenzaron a oírse gritos de auxilio procedentes del interior del vehículo. Hizo falta la intervención de los bomberos para rescatar a los dos jóvenes, uno del interior del sapicadero y otro del asiento trasero con síntomas de asfixia por lo que fueron trasladados en ambulancia al hospital comarcal.